Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, para tratar a fondo algunos temas de enorme impacto en nuestra comunidad. Estamos ya prácticamente a finales del mes de noviembre, diciembre está a la vuelta de la esquina, y la ciudad quiere cuidar a sus niños justamente en esa temporada de Navidad. Sobre ese tema vamos a conversar porque se trata de una estrategia con muchísimas actividades en las cuales los habitantes de la ciudad de Medellín debemos jugar un importante y protagónico papel. Pues bien, parte de esa importante estrategia, parte de ese trabajo para cuidar a los niños, tiene que ver con una campaña que ha lanzado la alcaldía de la ciudad para desestimular la entrega de limosna en las calles de Medellín, ya que esa limosna lamentablemente no llega a buenas manos. Hay algunas cifras o algunos estudios o algunas investigaciones que señalan que cerca de un 90% de quienes piden limosna en algunas zonas, especialmente en el espacio público o en los semáforos de Medellín, utilizan esos recursos para algunas actividades ilícitas. Veamos la nota. Aunque siempre nos enseñaron que dar representa un acto de solidaridad, en algunos casos esto causa un enorme daño. Cada vez son más las personas que piden en las calles monedas, comida y hasta regalos. Sectores como el poblado, el centro, la 70 y la regional son lugares estratégicos utilizados por quienes ejercen la mendicidad. Una moneda que entregamos en la calle puede hacer mucho daño, puede desescolarizar niños, perpetuar el consumo de sustancias psicoactivas, inducir a las familias a no recibir las ayudas de la alcaldía de Medellín. Entonces hoy hacemos una invitación a la ciudadanía que no demos limosna. La limosna no llega nunca a buenas manos. Y es que precisamente se acerca la temporada alta para quienes piden en la calle, pues en diciembre florece la solidaridad de los paisas y por eso hasta Medellín llegan personas de todas partes del país a ejercer la mendicidad. Muchos de estos padres utilizan a los niños para conmover a los transeúntes y así recibir más dinero. El 1, 2, 3 social y la unidad de niñez siempre está haciendo recorridos constantes, haciendo consciente a los padres que los niños no pueden estar en la calle, los niños deben estar en entornos protectores. Durante la temporada, cuando termina la temporada escolar, la Secretaría de Inclusión a través de la unidad de niñez tiene algunos proyectos que reciben a los niños en esa jornada de tiempo para que los padres salgan a conseguir su sustento sin los niños. Cuando eso persiste, nosotros activamos a la Policía de Infancia y Adolescencia y al ICBF, que son la autoridad competente de la protección de los niños. Detrás de esa moneda, de ese aporte que estamos dando, pues estamos moviendo diferentes situaciones, estamos patrocinando delitos, estamos patrocinando también la comercialización de sustancias, de superfacientes, estamos también permitiendo que de una u otra forma se esté dando una explotación frente a ciertos niños. Las autoridades adelantan sensibilizaciones a las personas para que no entreguen limosna. Si usted conoce algún caso en el que se utilicen menores, puede llamar al 1, 2, 3 social. Por eso decíamos al comienzo que es tan importante que el ciudadano del común también asuma un papel activo, denunciando y poniendo en conocimiento a las autoridades de ese tipo de situaciones absolutamente anómalas. Pues bien, y para hablar sobre este tema tan importante, esta estrategia denominada Medellín cuida a sus niños en Navidad, está con nosotros Isabel Cristina Londoño. Ella es directora de la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín. Isabel Cristina, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los televidentes. Gracias por permitirnos traer el mensaje de protección de nuestros niños y niñas. Claro, y vamos a hablar justamente de todos estos temas y vamos a analizarlos uno por uno. Pero queremos igualmente invitarlos a ustedes a que participen con nosotros. Pueden hacerlo a través de la línea telefónica 268-6033, 268-6033. O pueden hacerlo también a través de las redes sociales, arroba telemedellín con el hashtag punto de giro.tm. Isabel Cristina, estamos hablando, digamos, de un paraguas general, que es Medellín te quiere y Medellín cuida a sus niños en Navidad. Dentro de ese paraguas, lógicamente, está esta campaña, sobre la cual vimos la nota, que se refiere específicamente al tema de la limosna. Comencemos por el tema más macro. Realmente, ¿qué se busca con ese plan de Medellín te quiere o Medellín cuida a sus hijos en Navidad o a los niños en Navidad? Queremos desde la Alcaldía de Medellín, con la unión de diferentes instituciones de la ciudad, de la mano, trabajando de manera conjunta, continuar fortaleciendo los programas, los servicios, los espacios de cuidado y de protección de los niños y niñas de la ciudad. Queremos decirle a la ciudadanía que en época de Navidad, en época de vacaciones, también debemos generar acciones de cuidado y de protección y que en la medida en que nuestros niños y niñas no estén en las calles, no estén recibiendo dinero, no estén recibiendo objetos por los ciudadanos, por los transeúntes, eso va a permitir que ellos estén en lugares seguros y principalmente que no sean utilizados. Queremos una ciudadanía comprometida en la protección y en la no utilización de los niños y niñas. Claro, vale la pena señalar que de acuerdo con no solo análisis que se han hecho estadísticos, sino la simple observación, en esta época de final del año, en época de Navidad, se agudizan mucho los riesgos o la vulnerabilidad de los niños, no solo en Medellín, prácticamente en cualquier ciudad. Sí, así es. Nosotros en época de vacaciones de los niños y niñas fortalecemos varios de nuestros procesos como alcaldía. Uno de estos es el acompañamiento familiar. Las estadísticas en términos de violencia intrafamiliar nos indican que en época de vacaciones este tipo de vulneraciones de los niños y niñas aumenta. Por eso entonces hay que estar llevándole el mensaje a las familias, acompañándolas en generar vínculos de cuidado, de protección, de escucha y de diálogo en estas épocas de Navidad, en evitar que el alcohol y las drogas generen unas situaciones de maltrato y de violencia. Como segundo entonces, generar ofertas donde los niños y niñas puedan estar en espacios seguros de protección, jugando, siendo felices, aprendiendo a través de la recreación, la lúdica, el deporte y la cultura y que de esta manera sus padres puedan ir a trabajar tranquilos. Claro, porque es lógico que en el momento en que termina el año escolar, por decir algo, en los hogares donde padre y madre, o si es solamente el padre o solamente la madre, y tienen que ir a conseguir el sustento, esos niños quedan prácticamente al garete en el espacio público, en la vía pública y con los riesgos inmensos de un momento como el actual en la sociedad. Es exacto, sí, nosotros le generamos a la familia oportunidades para que puedan estar tranquilos con sus hijos en épocas de vacaciones y ese es el compromiso que hemos venido fortaleciendo como Alcaldía de Medellín con unos aliados muy importantes en los territorios, contamos con actores, con líderes, con comunidades, con organizaciones, con fundaciones que han venido uniéndose a esta red de protección de la niñez y la adolescencia en la ciudad, y de esta manera lo que nosotros queremos es a los padres, a las madres, a los tíos, a los abuelos, aquellos, todos esos adultos que piensan que salir a la calle es lucrarse, es generar más dinero, le estamos diciendo evite eso, evite eso, la alcaldía proporciona unos espacios de protección y de cuidado donde puede dejar los niños todos los días desde las nueve y media, nueve de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde, muy bien acompañados y vamos a tener esta oferta hasta el 31 de diciembre en toda la época de vacaciones. Perfecto, ya vamos a detallar incluso en qué sitios y efectivamente cuál es el proceso que se tiene que cumplir para que los niños estén realmente en un entorno protector en esta etapa de final del año, porque definitivamente no podemos dejarlos solos. Está con nosotros Claudia Durango. Claudia, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quiere comentarnos? Adelante. Quiero comentar que la campaña me parece excelente, pero la inquietud mía es frente a los niños venezolanos que muchas personas están pidiendo con ellos. Uno los encuentra en todos los lugares de Medellín, en el éxito de Colombia específicamente se ubican muchas personas pidiendo con niños, en Colombia, y cuando uno sale al centro encuentra cantidad de personas y son venezolanas que piden con los niños. Entonces, pues me parece que esto es grave, se viene presentando hace mucho tiempo y no sé qué se estará haciendo al respecto. Muchísimas gracias, Claudia, por su llamado. Isabel Cristina, ¿qué pasa con estos niños venezolanos que realmente se ven por cantidades en todas las zonas de la ciudad? Lo primero es que desde la alcaldía la oferta está abierta también para los niños y niñas venezolanos. No tenemos ningún criterio de exclusión dentro de la alcaldía. Nosotros tenemos la responsabilidad de que los niños y niñas que llegan a nuestra ciudad sean acogidos, sean cuidados y se les pueda acercar toda esa oferta para restablecer los derechos. Los niños y niñas venezolanos también pueden ir a estos espacios. Nosotros contamos con unos equipos de atención en territorio, esto que significa profesionales del área social que están recorriendo permanentemente la ciudad, principalmente en aquellos sectores donde se ve más la situación de niños y niñas, incluso niños migrantes venezolanos. Identificamos a estas familias, les acercamos toda la oferta que tenemos desde la alcaldía de Medellín, ayudamos, los trasladamos hasta los lugares donde los pueden atender y cuando estas familias definitivamente no quieren acceder a los servicios que les estamos ofreciendo, activamos entonces todo el tema de restablecimiento de derechos en coordinación y con el compromiso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia. Muy bien, en el tema específico de los ciudadanos venezolanos que están lógicamente en todo el territorio nacional, pero en Medellín ya en un número muy significativo, ¿por qué no acuden en las cifras que deberían ser? Porque realmente es que son muchísimos los niños regados por la ciudad. Es muy importante que entendamos que como ciudadanos, cada vez que nosotros damos dinero a un adulto que está con un niño, o le damos dinero a ese niño, le damos un objeto, le damos un alimento, le estamos enviando un mensaje a ese adulto que el estar con el niño significa lucrarse, significa aprovechar. Entonces, en la medida hemos identificado, a nosotros nos dicen algunos padres o madres venezolanos, si no vengo con el niño a la calle, no recibo el mismo dinero. ¿Eso qué significa? Que la primera forma de prevenir la mendicidad y tener los niños y niñas incluso venezolanos en aumento, si seguimos dando dinero, seguiremos encontrando en las calles niños. Hacemos todo el proceso de restablecimiento y de protección y de acompañamiento a las familias. Nosotros como alcaldía le ofrecemos a las familias todas las oportunidades, incluso que hagan todo el trámite legal para poder estar acá en la ciudad de manera tranquila, con toda la protección y el acompañamiento y oportunidades para mejorar su calidad de vida. Pero eso sí les damos un mensaje muy claro a las familias. No toleramos por ningún motivo un acto que vulnere los derechos de los niños y las niñas. Eso me lleva a preguntar si hay algún temor de esos ciudadanos venezolanos o de las familias cuando no tienen su documentación en regla, que buscar justamente esa colaboración o esa ayuda de la institucionalidad los puede poner en riesgo. ¿Es una razón de pronto? Realmente nosotros somos muy claros con las familias y les explicamos. El mensaje que a nosotros nos interesa en relación a sus niños y niñas es brindarle la garantía de sus derechos. Es a través de la mano de los programas de la alcaldía, que no solamente está con nosotros como Secretaría de Inclusión, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Juventud, la Secretaría de Cultura también con toda la oferta que tenemos para infancia. Le ofrecemos sin restricción una cosa es todo el proceso legal y de trámite del ingreso al país, pero también prevalecen los derechos de los niños y niñas. Y esa es nuestra responsabilidad. Y le explicamos muy bien a las familias que sin temor se acojan, que nosotros no estamos en un ejercicio de control, estamos en un ejercicio de acompañarlos, de asesorarlos y principalmente de brindarle las herramientas para que ese niño y esa niña esté protegido. Bueno, ya queda absolutamente respondida la inquietud que tenía nuestra televidente Claudia Durango. Tenemos una nueva llamada, en esta ocasión desde el municipio de Bello está don Rodolfo García. Bienvenido, muy buenas noches. Don Rodolfo, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien usted, señor. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, era para participar y ser breve, solamente la inquietud sobre el tema de estos niños que utilizan para la mendicidad. Pero directamente acá se le agradece al señor alcalde lo que están haciendo, pero se ve mucha falta de control social, sobre todo en policías de infancia y adolescencia o cualquier uniformado, que pasan por las vías, se observan los niños acompañados de adultos, siendo mendicidad y no pasa nada, no se observa absolutamente nada. Donde inmediatamente, por mera lógica, tienen que identificar y recoger estos niños, llevarlos al bienestar familiar. Entonces, aquí no se está viendo absolutamente nada de eso. Muchas gracias, muy amable. Todo lo contrario. Muchísimas gracias a usted, don Rodolfo García, por la comunicación. Como vamos a tener en segundos una nueva invitada en el programa, quien es nada más ni nada menos que la jefe del grupo de policía de infancia y adolescencia de Medellín, vamos a aplazar un poquito esa respuesta porque nadie más indicado que ella para contarnos efectivamente qué se puede hacer. Don Rodolfo nos dijo algo fundamental en su intervención y es el control social, el control que cada uno como ciudadano y ciudadana hacemos para evitar que ese niño sea utilizado en la mendicidad. Claro, y la mejor manera, lo primero es abstenernos de entregar esa moneda. Exactamente. Pero ahorita les vamos a contar además qué se puede hacer, a cómo se puede denunciar, cómo se puede realmente poner en marcha ese proceso. Yo quiero insistir un poquito, Isabel Cristina, en esas denominadas jornadas de protección. Ya hemos dicho, son algunos espacios en los cuales los niños pueden estar durante todo el día, mientras los mayores, sus padres o su padre o su madre están consiguiendo el sustento. ¿Cómo funcionan? Realmente uno lleva al niño por la mañanita, se va a trabajar, lo recoge por la noche, por la tarde, ¿cómo es la práctica? Así es, nosotros durante estos últimos tres años hemos identificado a través de las acciones de restablecimiento de derechos o de protección a los niños y niñas, los sitios de la ciudad donde provienen los niños que son trasladados al centro y a otras zonas como el sur, como Laureles, como la zona del estadio a ser utilizados. Esos sectores los identificamos y dijimos, debemos llevarles servicios a los niños y niñas donde viven para evitar que sean trasladados a otros sitios de la ciudad y así priorizamos cinco sectores de la ciudad. En cinco comunas, en cinco sectores donde a través de los propios espacios que tiene la comunidad, y ahí reitero la importancia de que todos nos unimos en una red de protección, disponen de espacios, de salones, de infraestructura para que allí podamos generar, lo denominamos jornadas de protección, pero a través de qué, del juego, la recreación, el arte, la cultura, donde los niños y niñas llegan desde las nueve de la mañana todos los días, no paramos un solo día, vamos a brindarle esta oportunidad a los niños y a las familias desde el 15 de noviembre que dimos inicio hasta el 31 de diciembre, estaremos en estos lugares, esperamos más de 600 niños en estas jornadas todos los días, llegan a las nueve de la mañana y están hasta las cuatro y media de la tarde, jornada continua, donde les brindamos acompañamiento, hay profesionales del área social, hay profesionales del área de las artes, donde a través precisamente de la cultura, del arte, del juego, continúan aprendiendo habilidades para su protección, sus habilidades para la vida, de manera que se aprovechan estos espacios para que los niños aprendan, pero también sean felices, pasen una Navidad tranquila, digna, segura y acogida. ¿Podemos recordar cuáles son esas zonas de la ciudad que se han priorizado? Sí, tenemos la Comuna 3 con el barrio La Cruz en el sector La Onda, la Comuna 4 con el barrio Moravia, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, es uno de sus actores muy, muy comprometidos en el proceso, y allí llevamos todas nuestras jornadas, en la Comuna 8 en Sol de Oriente, en la Comuna 8 también en el barrio Golondrinas, y en la Comuna 10, en el sector San Lorenzo, Niquitao, lo hacemos en la institución educativa San Lorenzo. Allí acercamos esta oferta específicamente en el sector de San Lorenzo, porque también vemos que alrededor de los inquilinatos de este sector llega población indígena, es decir, que esta es una oferta que no excluye a ningún niño o niña que llegue a nuestra ciudad. Ya le voy a preguntar otros detallitos, pero tenemos una nueva llamada, está Magdalena Ocampo, desde el sector de Buenos Aires. Magdalena, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por su llamado, adelante. Gracias. Yo quisiera preguntarle, ¿qué pasa con los indígenas que se hacen en la parte posterior del éxito de San Antonio, que son con unos bebecitos que ni siquiera se pueden parar, son tirados ahí, la cosa más triste? ¿Y qué pasa con esos indígenas? ¿Qué se puede hacer? Porque es que le da a uno mucha tristeza ver a esos niños ahí tirados, y pues bueno, no se les puede dar limosna, porque no se puede, pero ¿qué está haciendo la alcaldía con eso? Buenas noches. No, muchísimas gracias. Magdalena, buenas noches para usted y muchísimas gracias. Isabel, Cristina, ¿qué pasa con los niños indígenas? Cuando nosotros reiteradamente le acercamos a las familias, sean indígenas, sean venezolanas, sean de Medellín, pero que están en nuestra ciudad y que no están atendiendo el llamado de la protección y del cuidado, activamos inmediatamente a ICBF y a Policía de Infancia, porque están en un ejercicio en la mendicidad. Nosotros como alcaldía disponemos los programas y las sedes de protección y le pedimos el apoyo al ICBF, que lo hacemos un trabajo coordinado y articulado para que comience el proceso de restablecimiento de derechos. Muchas veces estos niños, luego de que el defensor de familia, que es el que tiene la competencia por ley, identifica si esa familia es garante o no, en el caso cuando dicen definitivamente ese niño no cuenta con una familia que cuide de sus derechos, es retirado y trasladado a las sedes de protección que tiene la alcaldía de Medellín. Qué bien. Me quedó faltando un detallito entonces para ir a unos mensajes, Isabel Cristina, y es en la parte de la práctica de estas jornadas de protección, ya dijimos en qué horarios pueden llevarse allí los niños, hemos hablado igualmente en cuáles zonas de la ciudad, y faltaba un detallito y es si se tienen que inscribir, tienen que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo el programa empezó el 15 de noviembre, el que ya empezó ya está listo y el que no empezó ya no puede, ¿cómo está esa parte? Las puertas están abiertas para todos los niños y niñas de la ciudad que formen parte de estos sectores que quieran estar ahí, las familias pueden comunicarse al número telefónico 254-3809. Repitámoslo. 254-3809. 254-3809. Y allí pueden decir que quieren ingresar a su hijo a estas jornadas que tiene la alcaldía para época de Navidad, se toman los datos y se le ofrece el lugar que más cercano le quede. El único requisito es querer estar, querer estar ahí, querer llevar a los hijos y querer que sus hijos pasen una Navidad segura, amorosa, tranquila, cuidada, y que además reciban sus regalos de una manera bonita. Qué lindo realmente, y esa es la idea, que los niños tengan una Navidad como se merecen. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, aquí en Punto de Giro, y al regresar seguiremos hablando de este tema de Medellín cuida a sus niños en Navidad. Y tendremos, ya lo decíamos, una nueva invitada aquí en el set para seguir hablando de esta importante estrategia de la capital antioqueña. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, analizando esta estrategia de la administración municipal denominada Medellín cuida a sus niños en Navidad. Y tal como les habíamos indicado, pues está con nosotros en esta segunda parte del programa la teniente Silvia Mantilla. Ella es la jefe del grupo de policía de infancia y adolescencia de Medellín. Teniente, bienvenida, muy buenas noches. Mil gracias por la invitación y qué bueno tener estos espacios donde podamos poner en conocimiento el trabajo que hacemos mancomunadamente con la administración municipal. Claro, quiero simplemente trasladarle una inquietud de nuestros televidentes que dejamos justamente sin responder, esperando su presencia, porque nos decía que la comunidad pasa por una zona de la ciudad y observa unos niños en estas situaciones inadecuadas. Y él preguntaba qué pasa, por qué la autoridad no tiene una acción directa y concreta. ¿Qué pasa realmente cuando eso ocurre? Bueno, es un tema tan constante, es un tema del día a día. Es un tema que diariamente estamos trabajando con nuestros hombres y mujeres policías del grupo de infancia y adolescencia. Constantemente se están haciendo los recorridos y la participación nuestra con la Alcaldía de Medellín es poder restablecerle a sus niños los derechos, sus vulneraciones, porque un menor de edad no debe estar ejerciendo este tipo de mendicidad. Un niño debe estar cumpliendo con su niñez, haciendo todo el tipo de actividades que está encaminado para un desarrollo propicio, para un crecimiento adecuado, pero muchas veces los padres de familia al no tener una oportunidad laboral, muchas veces al no querer dejar sus hijos, sus niños, sus niñas, sus adolescentes en cuidado de un tercero, prefieren ir a hacer ese tipo de actividades con los menores de edad. O muchas veces son utilizados lamentablemente como una parte de poder llegarle a esa población que lamentablemente es una invitación para que todos los que estamos haciendo este tipo de recorridos y todas las personas que en este momento están haciendo las llamadas y haciendo esa misma pregunta es una invitación, un llamado, para que no hagamos parte de poder propiciar ese tipo de actividades de mendicidad. En la medida en que nosotros nos hagamos partícipes, demos un tipo de ayuda, un tipo de colaboración, va a ser que esas personas sigan en ese mismo lugar. Nosotros diariamente hacemos recorridos en los cuales recogemos al menor de edad en compañía del padre de familia para poder hacerle un restablecimiento de derechos en cada uno de los hogares de paso con los que contamos en la ciudad de Medellín. En la práctica no es necesaria una denuncia, simplemente con que ustedes pasen y vean la situación con el futuro. Es correcto, en el momento en el que visualizamos esto, de una vez tomamos las acciones, en el momento en el que la patrulla de infancia y adolescencia llega al lugar, evidenciamos el ejercicio de la mendicidad con un menor de edad, restablecemos los derechos del menor. Qué bien. Y justamente estuvimos en las calles de Medellín y le preguntamos a la comunidad si le da limosna a esos adultos que están acompañados de niños o que utilizan a los niños justamente para despertar una mayor solidaridad. Estas son las respuestas. No, porque eso promueve la mendicidad, entonces por eso no lo hago. No, a los niños nunca les damos monedas. No nos gusta, o sea, no sé. Yo pienso que ver los niños por ahí con personas adultas es como si los estuvieran utilizando, porque los niños nunca los deben de tener en la calle. Y así sea que salgan a pedir limosnas, que salgan los adultos, porque ahí tienen que llevar a los niños a aguantar frío, hambre, pasar necesidades en la calle. No me gusta porque es que muchas veces piden para los demás. Cuando veo que no piden por pedir, más que todo cuando los veo con niños. No, yo no les doy monedas a los que piden, no es que piden es para negocio, para tirar vicio, para hacer, mejor dicho, cosas que no es ganar más que uno. Los que están pidiendo en la calle están ganando más que uno, que uno que está trabajando. La persona que está pidiendo se llevan 50, 60, 70, y uno a Fuerza de Brega se vende 40, 50 mil por acá, el surtido de ahí. Y ellos se los llevan librecitos para ir a tirar vicio, para ir a gastar lo que no se lo deben de gastar. Yo no le doy a nadie monedas. No, porque es que eso se va volviendo un problema de que van explotando los niños en base a ese sistema. Los niños se vuelven también por dioceros y llegan a un punto que ya ni estudian, ni buscan traumas tarde, sino que les enseñan la medicidad. No, porque eso es fomentar la medicidad. Yo no les regalo. De pronto, si alguien estoy comiendo y llega, le ofrezco un pan, pero una moneda no. Pues la mayoría de las veces no lo intento hacer porque sé que hay como algo detrás, pero hay veces en los que uno sí se siente mal. Pues como que tiene un cargo de conciencia, como, ay, puede que le hagan algo al niño. Entonces, a veces sí doy. Cuando le limpian ese vidrio a uno, que lo hacen a la brava, entonces le pongo para que no le dañen a uno el vidrio de alguna cosa, entonces no les daño. Pues, Isabel y Cristina, la verdad es que da la sensación de que hay ya mucha conciencia por parte de la comunidad sobre todo lo que hay detrás. Obviamente, pues no podemos generalizar. Habrá casos donde no sea necesariamente un dinero mal utilizado, pero sí hay mucha conciencia de que ese dinero no va a las manos adecuadas. Así es. Por eso es la importancia de todas las campañas de sensibilización, los procesos de formación, poder fomentar la cultura ciudadana hacia una protección de los niños y niñas. Y escuchar estos testimonios de verdad nos genera mucha más esperanza y nos sigue motivando para seguir trabajando cada día porque cada vez que nosotros le demos el mensaje a nuestra familia, a nuestro amigo, a nuestra amiga y explicándole precisamente por qué no se puede dar una moneda, por qué no se puede dar en la calle a un niño, a una niña o a un adulto y tengamos esa conciencia, vamos a generar entonces cada vez más una Medellín que cuida y protege a sus niños y niñas. Bueno, y observamos, teniente, que definitivamente esa manera de pensar de la comunidad es el mejor aliado de la autoridad. Totalmente. Lo que decía Cristina, creo que es la tranquilidad de un trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo. Es un trabajo que no solamente podemos decir que es la Policía Nacional, es un trabajo interinstitucional y sobre todo una corresponsabilidad en la medida en que las personas entiendan este mensaje, que las personas sean conscientes que el antioqueño tiene esa buena costumbre, quiere mucho y tiene muy buenas prácticas. Entonces, creo que es un ejercicio que ha surtido mucho efecto desde la parte preventiva para que también se unan de este lado y en la medida en que ellos no propician ese tipo de actividad de un menor, va a ser muchísimo más fácil el ejercicio. Vamos de nuevo con una televidente, María Victoria Higuita nos está llamando desde el sector de Belén, San Bernardo. María Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Quisiera felicitarlos por el programa. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, lo que pasa es que yo trabajo en la 70 con la 26. Me parece que es un sitio muy estratégico. Yo he visto allá muchos niños venezolanos con los papás y son ahí. A veces, si uno les dice ¡Ay, no, no le puedo dar porque vea, lleve los niños a tal parte que la alcaldía de Medellín los está apoyando! Lo miran a uno como si le fueran a pegar en primer lugar y en segundo lugar me he puesto en la tarea de pronto de llamar que a Bienestar Familiar o a la policía a la policía de la infancia pues y no, pues no he tenido como ningún resultado. Entonces, yo quisiera saber pues qué grado de efectividad hay en cuando uno llama a Bienestar o a la policía o qué puede uno hacer porque también aquí en la vaquita de Belén también eso ahí son llenos el corredorcito ahí es llenito de esos niños y de esas mamás y lo miran a uno todo feo si uno les dice de manera amable que no, que lleven los niños a que tienen apoyo de la alcaldía no, se enojan y uno llama a la policía o llame a Bienestar Familiar y pues yo no he visto ningún como ningún resultado le digo la verdad. Muchísimas gracias María Victoria por su participación Teniente, ¿qué podemos contestarle a nuestra televidente? Bueno, hay que decirle a doña María Victoria que esto es un compromiso ya con ella esto que ella nos está diciendo es un foco de atención y finalmente eso es lo que buscamos nosotros como entidades como instituciones entonces es este tipo de trabajo el que nosotros necesitamos que nos digan miren lo que ustedes no están viendo porque ustedes finalmente al estar uniformados están generando una percepción ¿qué sucede? nosotros al llegar nunca encontramos muchas veces no encontramos menores de edad porque son adultos son mayores de edad que ya están ya nos identifican y cuando nos ven nosotros llegamos al lugar y ya no encontramos este tipo de eventos pero es un compromiso ya son cosas que a partir de lo que ella está diciendo ya uno dice bueno es un foco de atención en este momento en este instante es un compromiso que me llevo para el grupo y a partir del momento los dos lugares que ella decía pues serán un foco de atención totalmente es una tarea que me llevo claro y preguntaba Isabel Cristina también nuestra televidente que ¿qué grado de efectividad hay? ¿hay algunas cifras sobre lo que se ha podido hacer en ese campo? si nosotros en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia y con los equipos sociales que tenemos en territorio de manera permanente todos los días de la semana hemos logrado rescatar de las calles a más de 1500 niños niñas y adolescentes 1500 más de 1500 niños que son trasladados a las 21 sedes de protección que tenemos en la Alcaldía de Medellín sedes que se encuentran acompañadas por el ICBF por defensores de familia quienes hacen todo el proceso de verificación de derechos y determinan si ese niño debe continuar en una sede de protección que es algo que lo conocemos como internados pero internados con todo el seguimiento y bajo toda la normatividad o ese niño y esa niña puede regresar a una familia a un familiar cercano que esté de verdad comprometido con la protección probablemente no ellos son quienes definen cuando identifican que ese familiar efectivamente está comprometido en esa protección entonces por esto decimos que la protección de los niños y niñas es un trabajo que se debe dar de manera coordinada articulada entre todos porque si bien la alcaldía puede tener una oferta tenemos que trabajar de la mano con la policía de infancia con el ICBF y las comisarías de familia ¿qué pasa con el adulto? ya decimos qué pasa con el niño y qué pasa con el adulto o los adultos que están incurriendo en esa situación cuando se evidencia efectivamente que hay una utilización que hay un ejercicio de mendicidad se pone en conocimiento de las autoridades de justicia para que comiencen la investigación del delito ya que nuestro código penal es un delito el ejercicio y la utilización de los niños y niñas en la mendicidad pero efectivamente son ellos quienes desde el sector justicia desde la fiscalía y demás deben generar todos los procesos de investigación lo que generalmente nosotros encontramos en la calle son los niños acompañando a los padres a sus familiares en el trabajo informal en las ventas de adultos pero cuando ya también vemos que de manera reiterada hay un familiar o hay un adulto que no tiene un vínculo con ese niño o esa niña y que se está lucrando ese tercero en ese dinero que recibe por estar acompañado de ese niño se pone en conocimiento de las autoridades vamos a ir a una nueva llamada pero quería simplemente enfatizar algo teniente que es muy importante y es a donde hay que llamar porque de pronto hay alguna confusión yo a donde llamo a que teléfono marco justamente para poner en conocimiento de la autoridad de una situación anómala nosotros actualmente pues al 123 y allá hay un operador nuestro que inmediatamente nos pone en conocimiento ese es el operador social la propuesta que nosotros entonces hacemos y trabajamos de manera conjunta es que le invitamos a la ciudadanía que marque el 123 contesta al policía que es el primer operador que responde la llamada y se le solicite a la ciudadanía que le comuniquen a la línea social la línea social recibe esta emergencia y se pone en contacto directamente con los equipos con las patrullas de policía de infancia y con los equipos en territorio que tenemos desde la unidad de niñez la información es de manera inmediata al reporte muy bien 123 y que lo comuniquen con el operador social para que lógicamente este tema tome el rumbo adecuado tenemos una nueva llamada que está con nosotros don Víctor Londoño del municipio de Sabaneta don Víctor muy buenas noches Juan Guillermo muy buenas noches y ante todo felicitarlos por el programa y excelente el tema tratar y de antemano tanto a la alcaldía como a la ICBF y a la policía de infancia y adolescencia por esta labor es una labor conjunta y cabe mencionar también aquí esta gran labor de la doctora Isabel Cristina y también de otra persona que no se me puede escapar la doctora Paulina y vuelvo y lo repito una labor conjunta para poder sacar adelante este gran tema como es la campaña Medellín cuida a sus niños en Navidad y repito para felicitarles y desearles pues que ojalá esto se les siga dando muy buena continuidad por la próxima administración muchísimas gracias don Víctor por la comunicación y esperamos efectivamente que estos programas están enfocados a nuestra niñez pues no tengan ningún tipo de interrupción estábamos hablando Isabel Cristina de las jornadas de protección y ya quedó claro eso en qué consiste pero hay otras actividades por ejemplo el tema de la movilización ciudadana ¿qué se ha hecho? porque justamente esa movilización es lo que ha llevado a este grado de conciencia así es tenemos desde este plan de Navidad tenemos varios ejes de intervención uno de los principales ejes es el que hemos venido hablando de las jornadas pedagógicas lúdicas con los niños y niñas y el segundo es seguirle llevando el mensaje a la ciudadanía vamos a hacer unos recorridos en los sectores estratégicos vamos a incluir el sector que nos mencionó la televidente de la 70 con la 26 que fue el sector de la 26 que nos informó para acercarnos ahí y decirle a los transeúntes y también que esas familias que están ahí vean que estamos llevando el mensaje como lo llevamos con profesionales de las diferentes secretarías de la mano con la policía de infancia y adolescencia con ciudadanos que se han venido comprometiendo en la red de protección de la niñez para que se vea que no es un mensaje solo institucional sino que es un mensaje de ciudad llegamos allí con una información con material donde le explicamos a las familias por qué no se debe tener ahí los niños a dónde se pueden dirigir en qué teléfonos pueden buscar el acompañamiento y la ayuda y estaremos durante todas las jornadas hasta el 26 de diciembre en estos espacios y en espacios donde sabemos también que puede presentarse estas situaciones más críticas vamos a estar en unos horarios muy temprano ejemplo en el poblado cerca al parque Lleras cerca a la 10 vamos a estar en horarios en la noche después de las 9 de la noche vamos a estarle diciendo a los turistas nacionales y extranjeros acá no damos limosna acá protegemos a los niños y niñas claro lo cual además tiene la participación muy directa del grupo de policía de infancia y adolescencia en esa otra mirada que no solamente es la mirada punitiva sino también de pedagogía y de generar conciencia claro nosotros tenemos en nuestro grupo de infancia y adolescencia tenemos dos ejes el uno es el preventivo que trabaja muy de la mano con todos los programas que tenemos nosotros que el principal nuestro programa banderas abre tus ojos que tiene una serie de ítems en los cuales está la familia está el menor entonces hacemos conciencia alrededor del núcleo familiar del menor y del núcleo educativo del menor y ya de manera secundaria que es la que tú hablabas que es ya donde estamos nosotros directamente con la problemática que a diario encontramos de la vulneración de los niños que lamentablemente a diario es tan dolorosa y tan sentida tenemos unos grupos de vigilancia sobre la ciudad las 24 horas del día que están en la atención de los casos que bien yo voy a entrar en un pedacito cuando escuchábamos la opinión de la comunidad una dama nos decía que de todas maneras ella le quedaba como como ese sin sabor le quedaba como esa angustia y decía será que le doy un regalito será que hago algo y justamente también es importante señalar que lo que se trata no es de que no podamos participar de una navidad adecuada para estos niños sino que esa ayuda se debe canalizar por un procedimiento adecuado contemos un poquito de cómo entonces en lugar de dar esa moneda en la esquina al niño se puede participar en unos programas mucho más estructurados y que van a llegar al niño con sus regalitos de navidad o con otro tipo de situaciones así es estamos invitando entonces a la ciudadanía porque nos dicen pero entonces ¿qué hago? yo quiero ser solidario quiero que los niños tengan una navidad feliz manifestarme y por supuesto eso es lo que queremos una ciudadanía comprometida pero de una manera segura y para que esto se dé estamos en una gestión muy bonita que es la gestión de regalos en navidad de manera digna donde estamos en alianza con centros comerciales con empresas privadas con organizaciones y fundaciones donde allí la ciudadanía puede dejar sus regalos y estos a quienes serán entregados a los niños y niñas que van a participar de estas jornadas pedagógicas y de protección en los barrios a los niños y niñas que forman parte de las sedes de protección aquellos que han sido retirados de sus familias y pasan navidad en nuestras sedes en nuestros internados allí también serán entregados pero además hay diversas fundaciones diversas organizaciones comunitarias que están en los barrios llevando una oferta en navidad muy bonita muy segura y muy digna a los niños y niñas así que de esta manera nosotros podemos entregar el regalo a través de esta gestión para que ese regalo sea entregado por estas organizaciones y por nosotros eso es una tarea muy linda además en la cual la policía pero desde hace muchísimos años ha estado siempre muy comprometida sí señor de hecho este año pues apoyando lo que ellos están haciendo también tenemos identificados unos focos donde mayor utilización de menores de edad en actividades tanto delictivas como el abuso al menor de edad lo tenemos no solamente físico sino psicológico y problemáticas de entorno familiares en esos lugares vamos a estar de manera preventiva con nuestras novenas de aguilando y comprometidos con la navidad una navidad segura una navidad bonita donde nos encuentren ahí vamos a poder estar donde nos encuentren ahí van a poder llegar con los regalos hay mucha gente desafortunadamente que solamente cuando va y realiza sus compras va a los centros comerciales entonces por eso fue el pensado de que sean los centros comerciales donde vayan a llegar ellos y puedan dejar su regalo muy bien finalmente es como ese traumatismo de una familia que salga con sus regales de navidad y encontrar un menor de edad que no tiene las mismas posibilidades que ellos están teniendo económicas o sociales de diferente índole entonces empieza a nacer ese buen carisma navideño entonces que sea como la oportunidad de que aprovechen esas compras y todos los que se quieran unir sí, compre un regalito más comprelo pero bueno déjelo ahí para que tenga un buen destino qué bueno claro y esa es una manera efectivamente de equilibrar las cargas de que definitivamente si uno quiere ser solidario lo sea pero lógicamente con los protocolos adecuados para que el regalito para que la ayuda para que lo que uno quiera entregar con mucho cariño llegue a las manos correctas vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos con una nueva llamada porque hay muchas inquietudes hoy de nuestros televidentes en un tema tan sensible como este de Medellín cuida a sus niños en navidad ya regresamos continuamos en el punto de giro hoy sobre este tema de Medellín cuida a sus niños en navidad porque hemos visto que en esta época del año pues son muchísimas más las amenazas y son muchísimos más los riesgos que corren los infantes tenemos una nueva llamada María Camila Giraldo nos llama del sector de Manrique María Camila bienvenida buenas noches es que yo tengo una duda claro dale qué pasa con las mujeres embarazadas que están en la calle y uno les trata de dar limosna se les puede dar o no muy bien muchísimas gracias por tu inquietud Isabel Cristina ¿qué hacemos? el mismo mensaje no debemos darle limosna no debemos darle limosna y acercarle y la información de dónde puede encontrar el apoyo y el acompañamiento hoy en alianza con el ICBF que tiene unos programas específicos para brindarle protección a las jóvenes menores de 18 años gestantes allí se encuentra toda la protección es decir estas madres además tienen también el acompañamiento de buen comienzo que a través de todo su programa y de su acompañamiento psicosocial pedagógico pueden ingresar a esto para decirles a las mamás por favor no estén en la calle es muy importante que nosotros reportemos si vemos a una madre gestante y adolescente que se encuentra en calle que se encuentra en riesgo que se encuentra consumiendo inmediatamente reportar la situación al 123 solicitar la línea social y allí estará este equipo especializado de expertos tomando el reporte e informándonos tanto a la policía de infancia como a los equipos de unidad de niñez para desplazarnos al lugar y verificar la situación de esa madre muy bien así que es clarita la información teniente hemos hablado de varias estrategias hablamos de las jornadas de protección hablamos de esas movilizaciones ciudadanas pero hay unos recorridos en territorio que son muy importantes porque son recorridos donde lógicamente se ve la situación directamente pero sirve para todo porque ahí digamos que se pueden cumplir todos los objetivos de los cuales usted hablaba se puede hablar y generar conciencia pero igualmente se puede poner de pronto freno a una situación inadecuada bueno nosotros como infancia adolescencia como grupo de infancia adolescencia estamos diariamente en la zona estamos diariamente patrullando la ciudad estamos diariamente vigilando que los derechos de los niños y niñas y adolescentes no sean vulnerados y también tenemos el acompañamiento de todos nuestros cuadrantes en el momento en el que los cuadrantes evidencian algún tipo de vulneración y en caso tal que nuestra capacidad operacional no nos dé son asesorados y acompañados por nuestro grupo de hecho diariamente de las 24 horas del día dentro de las patrullas hay una persona que tiene la idoneidad suficiente para acompañarlos en los casos en el caso tal de que nosotros por capacidad operacional en ese momento no podamos asistir al lugar entonces hay un tercero que mediante asesoría telefónica todo el tiempo está acompañando al cuadrante o a cualquier policía que esté presto a la atención de la vulneración de algún derecho de los menores o la comisión de algún delito donde esté siendo instrumentalizado menor de edad muy bien clarísimo yo creo que nos quedó faltando un detallito Isabel Cristina muy importante porque muchas personas que nos ven seguramente tienen la misma inquietud a la cual nos referíamos hace un ratito y es bueno pero entonces yo quiero ayudar dijimos cómo se puede pero no dónde yo creo que vale la pena que seamos muy puntuales a dónde puedo yo llevar esos regalitos a quién se los entrego así es hasta el momento tenemos tres centros comerciales que se han unido a la red de protección de la niñez hoy tenemos más de 180 organizaciones en esta red y son el centro comercial San Diego el centro comercial Milla de Oro y el centro comercial Florida Norte son estratégicos están ubicados en tres sectores de la ciudad de manera que ahí la ciudadanía puede dejar regalos sabemos que muchos más centros comerciales se van a unir a esta propuesta pero además están las estaciones de policía las estaciones de policía exactamente está la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social y también vamos a identificar con el compromiso de la gerencia del centro y de comerciantes del centro otros sectores donde allí podrán dejar a donde se pueden comunicar al teléfono 254-3809 254-3809 allí puede llamar la ciudadanía y preguntar en qué lugares específicamente pueden dejar sus regalos y allí serán orientados para que sea mucho más fácil no sea traumático y también garantizarle a la ciudadanía cómo se van a entregar vamos a estarle contando a la ciudadanía estas jornadas de entrega de regalo que serán después del 16 de diciembre vamos a estar en estas jornadas y mostrándole a la ciudadanía cómo los niños han sido felices con sus regalos qué maravilla eso sí es entregar los regalos en buenas manos yo creo que nos queda de todas maneras teniente un mensaje muy importante después de todo lo que hemos conversado y es la participación activa que debe haber por parte de la comunidad no dejar este tema en manos de la Secretaría de Inclusión Social en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia porque si bien claro ustedes ponen en marcha un montón de actividades y estrategias la comunidad tiene que jugar un papel activo no podemos simplemente pasar mirar y seguir sino de inmediato ya les hemos dicho más o menos cuál es el camino pero es fundamental sin ese apoyo de la sociedad es imposible que esta cosa funcione pero yo creo que con Cris ya nos vamos súper tranquilas sí yo creo que después de haber visto toda la cantidad de notas que tenían donde la gente era tan o sea había escuchado el llamado entonces uno dice bueno nos vamos un poco tranquilas porque ya no estamos solas estamos todos ya siendo parte de acabar con este flagelo pues yo creo que realmente ese fue el mensaje más importante cuando escuchamos de la propia comunidad la concientización que hay sobre este tema de no entregar limosnas en una esquina perpetuando una serie de situaciones que no tienen ninguna razón de ser muchísimas gracias Isabel Cristina teniente por estar esta noche con nosotros muchos éxitos en lo que queda de esta tarea a la comunidad que realmente participemos de la misma en todos los sentidos en la denuncia de un lado pero también en participar entregando unos regalitos con los cuales podemos hacerle feliz la Navidad a muchos niños de la ciudad de Medellín muchísimas gracias igualmente a ustedes por acompañarnos y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín feliz noche ¡Gracias!